En la vida hay historias que son legendarias, personas y personajes legendarios, programas de televisión, películas y hasta publicidades que son reconocidas como legendarias. Y ¿saben qué? También existen preguntas, preguntas que son legendarias. Preguntas que por más que pasen los años siguen rondando las mentes de las personas que se inician en un camino. Preguntas, esas que por más que tú conoces la respuesta, siempre tienes en el fondo una cuota aunque sea mínima de duda. Al final, las flexiones de brazos, ¿las debo hacer con mi rutina de espalda o con mi rutina de pectorales? Las abdominales, ¿en qué quedamos? ¿Sirven para bajar la barriga? O, como en este caso, en el que vamos a hablar este video, la pregunta de nuestro amigo Jonathan Abel, a quien aprovecho para enviarle un saludo desde aquí, para las artes marciales y los deportes de contacto. ¿Qué es mejor, técnica o fuerza? Esta pregunta fue dejada en mi canal principal de artes marciales, El Faraón, y aprovecho en este canal para responderla, puesto que corresponde a lo que es la temática de entrenamiento. Pero, ¿y entonces qué es mejor, técnica o fuerza? Bueno, para mí la respuesta es simple, las dos cosas. No veo ni entiendo la necesidad de separar una de la otra. Miren, hay un concepto chino muy utilizado por el mismo Bruce Lee, que habla sobre los principios de Hing. Hing con J, no con Y como el Hing y el Shang. El significado del término Hing es la fuerza más la técnica. Para entenderlo, les voy a dar un ejemplo. Imaginemos una persona que ha estado trabajando toda su vida, por ejemplo, como leñador cortando troncos y árboles. Puede venir otra persona que nunca ha hecho ese trabajo y que sea más fuerte y más corpulento que el viejo leñador. Sin embargo, éste no tendrá más efectividad que el viejo y experimentado leñador dado a su técnica. Pero, si éste último tiene paciencia y comienza a trabajar a diario, pronto mejorará sustancialmente su técnica, la que sumada a su fortaleza física, seguro le permitirá llegar a superar lejos al primero. En resumidas cuentas, más que discutir sobre si fuerza o técnica, hay que saber compaginar y utilizar las dos. A más técnica, mayor aprovechamiento de la fuerza. A más fuerza, mayor aprovechamiento de la técnica. Copiado. Creo que sólo en personas muy desarrolladas, como puede ser el caso del maestro Jigoro Kano o el gran sensei Morihei Weijiba, podría la técnica ganar por sí sola en cualquier situación, pero estos son casos excepcionales. En síntesis, si enfrentáramos a dos personas entrenadas que sepan lo que hacen, la técnica puede vencer a la fuerza, pero esto hasta cierto punto. De ahí en más, por mucha técnica que se tenga, un mediano tiene muy poco que hacer con un pesado. Por algo en los deportes de contacto existen las categorías por peso, ¿o no? La verdad es que fuerza y técnica son dos cualidades que deberían de ir de la mano. Por ahí si estamos hablando entre dos púgiles del mismo peso, ahí quizás yo le iría hacia el lado de la técnica, lo cual no quita que en una mano bien puesta pueda dejar fuera de combate al otro con técnica y todo tendido en la lona y a dormir que es tarde. Por eso, cuidado, lo considero un grosso error el de esas personas que siempre desacreditan a la fuerza. Si no, vean lo que le pasó a uno de los mejores peleadores de jiu-jitsu brasileño de todos los tiempos. Me refiero a Antonio Rodrigo Nogueira, el minotauro brasileño. En el año 2002 se enfrentó en el Pride de Japón a una mole torpe de músculo como lo era el gigantesco Boksap. Para un experto y experimentado peleador como minotauro y aún más en jiu-jitsu brasileño, el gigante jugador de fútbol americano era un paquetito. Pero ¿saben qué? Lo que todo el mundo destacó luego de ese combate es la manera legendaria en la que el minotauro lo derrotare con una palanca al brazo, una Udegishigi Shushigatame. Sin embargo, lo que no se habla mucho es que la victoria de Nogueira sobre Boksap fue una victoria ajustadísima. Le ganó, sí, le ganó, pero no de la forma como él esperaba y como muchos esperábamos. Pudo perder. Uno de los mejores guerreros del jiu-jitsu brasileño de todos los tiempos casi pierde contra una montaña de músculo torpe y sin mucha experiencia en artes marciales. Si Boksap hubiese sido, además de fuerte, un poco más de técnico, ¿quién sabe? Quizás la historia hubiera sido otra. Quizás otro gallo cantaría. Claro, recordemos de que esto de lo que estamos hablando está siempre dirigido a los combates entre peleadores experimentados, que ya puede ser en un ring o en un cuadrilátero decidan enfrentarse, porque básicamente a eso fue dirigida la pregunta de mi suscriptor en mi canal de artes marciales, el farraón artes marciales. En cuanto a un combate callejero, la historia puede ser completamente distinta, puesto que las reglas son otras, o más bien, no hay reglas. Por lo tanto, se gana más por la mentalidad, la actitud y el buen uso de los tiempos, los espacios, las oportunidades y hasta de la adrenalina, que por cuestiones de técnicas o de algún atributo físico. De eso podríamos hablarlo en algún otro vídeo, específicamente combates y peleas callejeras, algo muy difícil de abordar por lo impredecible de la situación. Uno de los últimos vídeos subidos a mi canal de artes marciales fue el del peleador de artes marciales mixtas, el polaco Mariusz Pudianowski. Su debut, por cierto, en artes marciales mixtas fue en diciembre del año 2009. Mariusz Pudianowski es famoso por haber sido el hombre más fuerte del mundo, título que se adjudicó gracias a ganar en cinco ocasiones el reconocido torneo del hombre más fuerte del mundo. Mariusz comenzó a levantar pesas en diciembre del año 1990, cuando tenía 13 años. Él dice que la clave de su fuerza desde los primeros años fue un suplemento que tomaba a base de leche malteada. Nosotros entendemos de que si esto es así, la realidad detrás de este polaco es que tiene una fuerza descomunal desde pequeño basado en su genética. Debe de tener una fuerza genética incomparable. Porque seamos realistas, nadie va a coger una tremenda fuerza por tomarse una lechita malteada o una leche de cebada desde los 13 años. La buena alimentación aporta, sí, positivamente, pero tampoco es para tanto. En el primero de mayo del año 1999 fue cuando Mariusz participó en su primera competición de fuerza con apenas 13 años. Pero bueno, para más saber sobre este polaco y sobre sus logros, diríjanse a mi canal principal y busquen su biografía. Para él, quizás el ser el individuo con el físico más explosivo del mundo no era probarse suficiente, por lo que en el año 2009 decidió firmar un contrato con la promoción polaca de artes marciales mixtas con Fronska, Squid, Welking. Imaginense ustedes el alboroto comercial que se armó alrededor. El hombre más fuerte del mundo por cinco años peleando en un ring frente a otro. De seguro, de un puñetazo, le desencaja la mandíbula. En diciembre del año 2009, Pudia hizo su debut en las artes marciales mixtas ante Marcin Nachman y sucedió más o menos lo que se podía esperar. Sin mucha técnica, pudo concretar unas explosivas patadas a su oponente y luego soltó una ráfaga de golpes en gran and pound para poder ganar la pelea sin desencajarle la mandíbula ni romperle la cabeza como muchos esperaban. Desde entonces, Pudianowski continuó peleando. Se enfrentó y ganó a peleadores como Tim Silvia, James Thompson, Royles Gracie Jr., logrando hacer prevalecer su imponente físico y su fuerza por sobre la experiencia o la técnica de los otros peleadores. Sin embargo, en la noche del 31 de octubre del año 2015, un combate ante el australiano Peter Graham, quien no se intimidó ante la terrible fuerza y la gran corpulencia del polaco y que no le importó que haya sido cinco veces el supercampeón del hombre más fuerte del mundo, el peleador de 40 años y experto en kickboxing noqueó a Pudianowski en el segundo round, dejando una pequeña demostración de que los músculos y la fuerza no son suficientes por sí solas a la hora de pelear, sino que también hace falta técnica, experiencia y por sobre todas las cosas, habilidad y estrategia. Si este vídeo te ha resultado de interés, apreciaría mucho tu pulgar arriba, suscríbete y dale click a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Sígueme también en mis redes sociales, Facebook, Twitter y sobre todo Instagram por donde estamos haciendo muy a menudo ediciones en vivo en colaboración con ustedes mismos, mis suscriptores y también los de mi canal principal de artes marciales, artes marciales el faraón, de quien te solicito te suscribas si es que te gusta y te interesan las temáticas de artes marciales. Se despide el faraón trainer, larga vida y será hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!